hola espero que estés muy bien estamos en esta ocasión muy especial para hacer un ritual vamos a hacer el ritual de la abundancia y la prosperidad vamos a hacer un ritual que va a limpiar el hogar y va a ahuyentar las malas energías así que para este ritual especial muy antiguo conocido ya se utiliza vamos a quemar cáscara d ajo al quemar esta sustancia vamos a vamos a emitir unos olores y unas cuestiones que van a ser muy energéticas para el hogar así que bien para esto se hace los días se puede hacer como siguiendo con el ritual es un ritual metafísico en el que se van a activar cuestiones que nos va a tener mucho en cuenta que nosotros creamos que esto sea es una especie de acto psico mágico entonces bueno es principal que uno cree en esto y bueno es los días martes o los días viernes así que estamos a día viernes son las 4 de la mañana y algo ya y bueno vamos a proceder a hacer éste en esta ocasión estamos acá en la cocina vamos a como verás he puesto un papel aluminizado para que resista el calor porque además vamos a guardar vamos a ir quemando y bueno hay otra opción que podemos ir poniéndole acá pero bien lo cierto es que vamos a ir quemando y vamos a luego cuando quememos mucho vamos a ir guardando vamos a colar y juntar estos materiales y los vamos a utilizar para hacer algunos dispositivos mágicos y diferentes cuestiones así que bueno ahí voy a quemar un poco y principalmente es eso simplemente quemar ajo bastante ajo y bueno lo vamos a juntar acá para otros dispositivos así que te quería mostrar cómo hacer este super material que además va a limpiar el hogar va a ahuyentar las malas energías y va a ser muy útil para muchas cosas creo que tendría que poner un papel de aluminio de verdad para que resista más el calor así que bueno estamos haciendo este experimento y vamos a ver si funciona cómo sale mejor acá acá se estuvo pegando un poco así que nos va a convenir hacer con papel aluminio de verdad muy bien entonces el asunto consiste en quemar cáscara de ajo y nosotros los amantes de la tecnología además vamos a guardar este este material que se vaya haciendo para diferentes tecnologías para diferentes utilidades y dispositivos y bueno entonces las recomendaciones son quemar los martes o los viernes invocando buenos deseos de prosperidad para nuestras vidas y para nuestro hogar con buenos deseos con el espíritu de que estás haciendo un un ritual una invocación invocando a la prosperidad y a la abundancia y bueno también la otra opción es ponerle también un poco de cáscara de limón para que haga sabor y también genera buena energía la cáscara de limón quemada la otra opción es quemar en un cuenco cáscara de limón unas tres hojas de laurel y un poco de romero quemamos esta en un cuenco y repartimos por los diferentes rincones de la casa vamos llevando nuestro cuenco y luego las cenizas las repartimos por los diferentes rincones de la casa también pero por ahora nos quedamos con este sencillo proceso donde vamos a después juntar este polvillo y lo vamos a cernir y lo vamos a dejar preparado para mezclar con algunos elementos así que y así nos quedó la cocina y bueno ahora vamos a juntar esto con un para utilizar algunos dispositivos y bueno al final era mejor dejar dejarla así descubierta la cocina y ahora bueno juntarlo ahí con una escoba y con una palita juntarlo y bueno te quería mostrar eso nada más bien y un último dato que te quiero dar sobre este ritual para atraer la abundancia la prosperidad y alejar las malas energías de nuestro hogar es el siguiente por un lado tenemos la información de la materia esto sucede cuando quemamos un incienso o un saumerio por ejemplo se libera la información que está en esa materia y esa información impregna el hogar esto ocurre por ejemplo cuando quemamos romero que dicen que es bueno para limpiar el aura o también cuando quemamos palo de olor por ejemplo que también es bueno para limpiar el aura y para atraer buenas energías y bueno en el caso de el ajo el ajo ha sido es utilizado para curar enfermedades y para la limpieza del hogar también también el ajo es antiguamente se utilizaba se utilizaba en las puertas de los hogares para ahuyentar las malas energías para evitar que las malas energías entren al hogar así que por un lado tenemos esa información en el ajo que se va a liberar en el hogar y por otro lado tenemos el acto psicomágico este es un término que se ha instaurado hace algún tiempo y bueno es un acto tal como lo dice la palabra que es una mezcla entre la magia y la psique es algo que nosotros vamos a hacer y que nuestro cuerpo, nuestra vida, esta esencia va a entender que estamos haciendo algo con un propósito y estas acciones que vamos a realizar estos actos psicomágicos fortalecen nuestra creencia es decir que en realidad la mayor parte de la magia la hacemos nosotros nuestra mente, nuestro inconsciente lo va a generar sucede que nosotros requerimos de hacer algo para que justamente nuestra esencia crea que tenga la fe de que esto va a suceder entonces nosotros de alguna manera tenemos que generar un acto hacer algo para que nuestra conciencia crea que va a tener los efectos que espera los resultados que espera tal vez en muchos casos el acto psicomágico no es el acto en sí mismo lo que genera la obra o el resultado que pretendemos pero si activa los mecanismos que producen los efectos o los resultados que queremos así que bueno con este acto psicomágico vamos a tener estos dos factores o sea en este ritual de la quema del ajo vamos a tener estos dos factores por un lado tenemos el acto psicomágico de que nosotros vamos a estar haciendo algo y vamos a estar creyendo que algo va a suceder en nuestras vidas y por otro lado vamos a estar liberando la energía de limpieza, de purificación y de abundancia que está grabada en el ajo en la cáscara del ajo y bueno te quiero dejar con eso espero que te guste mucho este video compartas y que lo estés haciendo muy pronto hasta luego que estés bien